El hijo de William Levy aún continúa en emergencia. El día de hoy en Famous Close Up te contaremos cada detalle del accidente que tuvo este pequeño. Amigos, el pasado 4 de octubre Christopher Levy pues tuvo un accidente bastante aparatoso que conmocionó a todas las redes sociales. Este pequeño de 14 años pues salió a relucir que se había volcado en un carrito de golf. A pesar de que esta información estaba confirmada por los medios de comunicación por el gordo y la flaca, pues sus padres no se pronunciaban al respecto. Sin embargo, más adelante William Levy y su esposa publicaron el mismo mensaje donde le daban gracias a Dios y a todos los fanáticos de que su pequeño estuviera bien. Ellos en este mensaje alegaban de que el pequeño ya se encontraba totalmente estable pero aún no nos comentaban de qué se trataba este accidente. El día de hoy a través del gordo y la flaca volvieron a hablar de esta situación y resulta y acontece que ya tenemos absolutamente todos los detalles de lo que le sucedió al pequeño Christopher. El pasado 4 de octubre Christopher se encontraba en Western Florida manejando un carrito de golf, paseando por las calles con varios de sus amiguitos. De hecho, dentro de este móvil pues se encontraba él, dos niñas más y un niño. Aparentemente, pues Christopher iba manejando este mini carrito a una velocidad muy pero muy rápida y en una de las curvas que él intentó dar, pues el carrito no pudo someterse a esta curva y lamentablemente se volcó. En el momento que sucede esto, pues las niñas que iban atrás en el carrito salieron totalmente disparadas mientras que el pequeño Christopher se quedó atrapado en cuanto a todas las vueltas que este carrito dio. Esto fue bastante sorpresivo y por supuesto un susto bastante grande para los niños quienes se encontraban acompañando al pequeño Christopher. De hecho, uno de los amiguitos que los estaba acompañando fue la primera persona quien llamó a la emergencia. De hecho, hay un audio en el que se le escucha al niño comentar que tuvieron un accidente, que realmente estaba muy asustado porque sus padres se iban a enojar bastante. La persona quien estaba atendiendo esta llamada de emergencia a través del 911 le dijo directamente al pequeño que por favor se quedara tranquilo y se quedara esperando en línea mientras que los paramédicos llegaban al lugar. En cuanto llegaron los paramédicos al lugar se percataron que las niñas estaban bien instables de salud, pero la situación del pequeño Christopher de 14 años era realmente sorpresa y por supuesto no estaban al tanto si realmente le estaba tan grave como parecía. Aparentemente tenía las rodillas totalmente destrozadas. Por ende, lo que hicieron directamente e inmediatamente fue llamar a un helicóptero para trasladar al pequeño Christopher desde el lugar donde se encontraba hasta el hospital más cercano. En el momento que él es ingresado directamente a emergencias pues es sometido quirúrgicamente a una operación en la rodilla, pero aparentemente en el momento que sale de la operación hay muchas cosas que todavía pues no han quedado completamente estables. El pequeño Christopher ya estaría siendo sometido a la tercera operación de la rodilla. Todo esto lo confirmaron a través de el gordo y la flaca a pesar de que su padre William Levy y su madre aún no se han pronunciado al respecto a explicar pues la situación que tiene este pequeño en en cuanto a su salud. Pero realmente es algo que los tiene muy pero muy alarmados ya que recordemos que el pequeño Christopher de 14 años pues se dedica netamente al mundo de los deportes y estaría jugando muy seguido béisbol. Este pequeño pues es la luz de los ojos de William Levy. Una de las cosas que ellos más quieren y desean pues es que el pequeño Christopher se dedique totalmente a ser un pelotero y que llegue prácticamente a las grandes ligas. Sin embargo esta situación podría representar un obstáculo en el camino por ende pues están haciendo todo lo que esté en sus manos para que Christopher se recupere lo más pronto posible. Me encantaría saber sus opiniones acá abajo y por supuesto mandarle mucha buena vibra a este pequeño quien lamentablemente por las ganas de divertirse acabó muy mal. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up y por supuesto no te olvides de suscribirte